¡Hey! ¿Qué tal, cracks? Bienvenidos al podcast volumen 7, el podcast más escuchado por los nerds. Con flow. Nerd con flow. Podcast. ¡Hey, cracks! Yo soy Darie McFly y soy acompañado por la crack de Krix. Cynthia Vilches, creadora de Oh My Beauty. Y bueno, hace unos horitas hemos visto una película peruana. La película llamada Sí, mi amor. No me ha parecido tan buena. ¿Qué tal te ha parecido a ti? El primer acto me pareció súper cool. Es más, nos hemos vacilado. Sí, hay unos gags ahí que son pajas. El inicio, como dijiste tú, arranca bien. Bien. Pero luego ya se va... Se pierde la historia. Yendo por otro lado. Este desperdiciado y ese viaje a Argentina. Es verdad. ¿No? El final es como que... Ala, no, el tercer acto es horrible. Ya, la terminaron de matar. Mataron todo. Y sin... Ya, para darle con todo de spoiler, para que no la vean, decirles el final es... Ah, ya, que regresamos. Pucha, me salgo de Tinder. Liter. O sea, ese gags... Literal, literal. Fue. Sí, mi amor en la película, ¿no? Sí, mi amor. Es referencia a la clásica frase de Bartola, ¿no? Sí, mi amor. Me gustó La Tigresa del Oriente. Ah, ¿sabes? Me gustó mucho... Hay algo, ¿no? O sea, La Tigresa del Oriente. Me gustó mucho Dani, el comediante, que sale, que es hermoso. Me pareció súper paja su personaje. Creo que eso lo hubiera hecho la película. Ahora, para actualizarnos, tenemos algunas noticias como la de Karen Gillan. De Jumanji. La de Jumanji, pues. Esta chica Disney está apuntando, está ahí en la mira, para que ella sea la protagonista de una nueva saga de Piratas del Caribe. Esto va a ser un reboot. Adiós, Johnny Depp. Claro, o sea, se nos va Johnny. A mí creo que está bien porque ya no tenía mucho sentido de que sigan con la saga de Piratas del Caribe. Yo vi la última película, no me gustó, Innecesaria el Mango. Tenemos una noticia que de hecho a ti te encanta. Es de su película favorita. Back to the Future. De ahí, Mudfly. Regresa el cast en este formato de videollamadas que se lanza, acá tenemos la fecha exacta, se lanza el 11 de mayo a las 11 de la mañana, horario perruano, por el canal de YouTube de Josh Gatz. ¿Qué tal te parece este reencuentro? Me emociona, me emociona mucho, debo decirlo más que de High School Musical. Claro. Se dice que la NASA ya confirmó esta locura que se ha liado con Tom Cruise, nada más y nada menos, para filmar la primera película en el espacio. ¿Qué te parece esa noticia, esa locura que acaba de confirmar la mismísima, Nasha? De locos, ¿no? De locos, de locos. Vamos a filmar una película en el espacio ya, Tom Cruise se fue en Floro. Yo sí iría a verla. Esperemos nos sorprenda. Y les presentamos a nuestra hija, a Lolita. Nuestra hija. Que ayer nos dio el susto de nuestra vida. La amamos Lolita, es una crack, es parte de la familia, es parte de Nerd con Flow, es una nerd. Vamos con la noticia también acerca de la surfista, la crack de Cricks. Creo que muy querida, Sofía Mulan. Sofía Mulanovich. Mulanovich. Ha sido mamá. Nació su hijo. La verdad, su primer bebé. Sí. Ha sido muy emotivo. Posteó en su cuenta personal de Instagram una foto dando a conocer el nombre de su primer bebé, que es Teo. Exacto, sí, es Teo. Es Teo. Su hijito muy lindo, Pechocho. Junto a su pareja, que se llama Camila Toro. Camila Toro. Es una audiovisual que yo sí la sigo en Instagram. Nada, felicitaciones. Felicitaciones. Super bonis. Una deportista que yo la sigo, pues, o sea, la seguimos todos chivolos. De hecho. En serio. Feliz día. Y con esto iniciamos... El tema del podcast. Mom Dave. Se acerca el día de la mami. Nosotras ya somos madres. Feliz día, feliz día. Feliz día. Y un montón de anécdotas. Bueno, podemos contar algunas. Yo creo que sí. Y ahí empiezo, yo empiezo, yo empiezo. Ya, tú empiezo. Yo me acuerdo que hace unos dos años, más o menos, había peleado con mi mamá justo para el día de la madre. No la saludé. Fue muy triste, la verdad. Bueno, tenía que solucionarlo. Entonces, me acuerdo que no tenía ni un shol. Nada. Y quería regalarle algo a mi madre. Entonces, me acuerdo que tenía una reunión de trabajo. Y, pues, yo tenía algunas cosas como mi VHS original de Back to the Future. Una revista original de Back to the Future tenía las tres películas en un solo, en una revista original. Entonces, yo le vendí esos objetos a un amante, a un cinéfilo también. Y, bueno, obtuve un dinero considerable para comprar algo a mi madre. Y, bueno, ese día, arreglé, solucioné. Le obsequié algo lindo a mi mami. Y, bueno, nos reconciliamos. Vendí mi VHS original. Por mi mami. Me vendo. Ahora me toca a mí. Bueno, la anécdota más loca fue del año pasado. Faltaban pocos días para el Día de la Madre. Y, bueno, mi mamá siempre apoyándome en el tema de Oh My Beauty. Entonces, constantemente viajábamos a Lima. Y, bueno, tomé como que pretexto de Oh My Beauty para ir con mamá a Lima. Y, nada, pasarla lindo. Viajamos. Cenamos en un lugar muy bonito. Ah, pasaron el Día de la Madre ya. Un día antes del Día de la Madre porque el mismo día viajamos. La pasamos lindo. Fue como que un fin de semana, madre e hijo. Este año es diferente para todos. Mi madre está súper lejos. Está en Lima. Yo sé que mi madre está viendo los podcasts. Así que saludos, mami. Te quiero un montón. Te amo. Nada, o sea, constantemente estamos conversando. Pero lamentablemente no quedamos tan bien la última vez que nos vimos, pero ya estamos mejor. Nos hemos reconciliado. Es difícil una relación ya adulta con este ser todavía. Bueno. Señora Fabi, ¿en qué me metí? Bueno, cracks, ahora hemos preparado un juego improvisado acerca de frases típicas. Dilo en dos segundos. Si no lo dices, pues te cae esta cosa. Eh, no es chantilly. Obviamente vas a ver feo. ¿Quién comienza? Tú empiezas. Antes de temprano. Uno, dos. ¿Qué has hecho de comida, mamá? Comida. Claro, claro, claro. Ah, bañate. La Fabi todos los días. Bañase, mijo. Uno, dos, tres. ¡Soy tu madre! Eso lo dijo Nervé. ¡No, yo soy tu padre! Cuando seas padre me entenderás. A su madre. Te he dicho que vengas para acá. Es de mi mamá. Eso es creada. ¿Pero qué? Tres, dos, uno. Cinco. Cuatro. Tres, dos. Si va a salir, póngase chompa. Solo el lima, solo el lima. No, es clásica. Tres, dos. ¿Y si lo encuentro? Uh, ese es clásica. Cuatro, tres, dos, uno. ¿Qué te pasa? Bueno, creo que se... Bueno, perdí. Voy a hacer acá... Mi esclavo por todo un mes. Sí. Ese es mi castigo. Pero eso es por toda la vida. Algo más. No, algo más. Bueno, creo que hay un montón de frases, así que dejenlo en los comentarios. Bueno, creo que ahora vamos a hacer un verso de mamá. Es de... Del cine. De pelis que nos gustan. Como por ejemplo, si hacemos un verso de Sarah Connor, quien es la mamá de Sean Connor, versus la princesa Leia. Star Wars. Como que, ¿quién gana? Tú que dices... Ahí un... Two at two. Un face to face. La princesa Leia con Sean Connor. Princesa Leia. Me encantó. Me encantó el sacrificio por su hijo. Para Kylo Ren. Ahora, está súper achulada. Yo creo que se dan. Se dan ahí. Sarah Connor, pues, recontra varas. Maneja muy bien las armas. Se enfrentó con el mismísimo Arnold Chuchunegger. Así que, no sé. Yo creo que ahí se dan. Ahí se dan. Hacemos otro versus, como por ejemplo, Marsh, los Simpsons, versus... Me encanta. Elastiger. Aquí, mezclando... La pones difícil, porque amo a los increíbles y pues, ¿quién no ama a los Simpsons, no? Pero Marsh, como que no tiene ningún superpoder, pero creo que con su cabello, ¿no? Ahí sí, como que... No, de hecho, me encanta, me encanta. Acá va a combatir, acá se llaman... Se hagan mechar. No sé por qué, pero... Se hagan mechar. Ya, el... De hecho, el carácter de Elastiger me encanta. Me hace acordar mucho a mamá. Entonces, Elastiger. Elastiger. Aquí hemos puesto algún versus súper loco. La mamá de Dumbo versus Beatrix Kido de Kill Bill. O Baturman versus la mamá de Dumbo. ¿Qué fue? Me vas a hacer escolar. No, nada. De aquí ya se me acabó las mamazas ya. Ya no sé qué decir. Bueno, cracks, ha sido un podcast bastante interesantón. Ha habido de todo. Me han caído varios platachos con esa cosa crema de afeitar que se ha ido horrible. Nada, le he pasado cool, le he pasado genial. ¿Cómo lo has pasado tú? Le he pasado súper cool. Me encanta. Me encantó mucho tirarte esos tortazos de crema de afeitar. Lo sé, hace tiempo que me quería hacer algo, provocar alguna... Lo venía pidiendo hace ya varios platachos. Algún golpe, alguna lesión hacia mi persona. Lo he pasado genial. Este domingo es el día de la mamita. Así que nada, un feliz día para todas las mamases del mundo mundial. Sobre todo a mi mami. Saludos para mi mami también. Está en Lima. Esto ha sido todo el podcast volumen 7. Nos pueden escuchar por Spotify como Narcon Flow. Estamos en todas las redes sociales. Esto también. En Oh My Beauty. Van a seguir viendo promociones. Sí, de hecho sí. Van a seguir todo lo... Por ahora no puedo atender como ya lo sabrán. Entonces, lo que estamos haciendo son venta de productos. A delivery. Obviamente con todas las medidas. Está yendo súper cool. Sí, está yendo súper cool. Bueno, pues el mejor obsequio para mi mamá. De hecho, darle belleza, ¿no? Quien no quiere estar con el cabello súper cuidadito. Bueno, creo que si ya sabe, vengan a sus redes sociales. Y nos vemos hasta un próximo video, hasta un próximo podcast. Compartan el video, denle su like, comentarios. Ayúdennos a crecer y a seguir con estas cosas locas. Cuídense un montón y que la fuerza les acompañe. ¡Que la pasen lindo!